Hola chicos y muy buenas, hoy estamos con otro video, es otro lunes, otro video sobre marketing para fotógrafos La serie de videos en los que realmente os quiero aportar valor, os quiero enseñar pequeños detalles que pueden marcar la diferencia Entre lo que eres tú y el que es tu competidor o el que tal vez se puede llevar tu cliente Si realmente eres bueno, tienes que destacar con ciertas cosas En este caso, mi consejo es, prepara pequeños detalles para tus clientes Pequeños detalles pueden ser alguna tarjetita, alguna carta Cuando tú entregues el álbum de fotos o el CD o cualquier cosa física que entregues Puedes añadir una pequeña carta, escribir tus agradecimientos, agradecerles Muchísimas gracias por vuestra confianza, para mí esto significa mucho Me habéis dado la oportunidad de acompañaros en vuestro día más importante Si se trata de una boda, por ejemplo Y para mí esto es mucho Espero que estas fotografías os encanten Espero que hayas sido capaz de capturar estos momentos tan importantes para vosotros Y os deseo todo lo mejor Esto lo escribes en un papelito, a mano Y ya destacas, pero serás parte del 1% de los fotógrafos que hacen algo parecido Porque muestras tu personalidad Porque muestras que eres una persona sensible Que para ti no es cuestión de dinero trabajar Porque si fuera por el dinero, mejor búscate otro trabajo Que te va a dar mucho más dinero y mucho más rápido que la fotografía Pero si estás en la fotografía es porque te gusta Porque te apasiona Porque quieres trabajar con personas Y esto hay que demostrarlo Agradeceselo Diles que para ti vale mucho esto Después de hacer el trabajo Cuando ya has cobrado, ya has acabado Ya te puedes ir y nunca volver a ver a esta gente No pasa nada Pon algún pequeño detalle Otra cosa que hice yo es imprimir tarjetas de visita Pero tarjetas de visita en las que simplemente pone Con letras grandes Gracias por vuestra confianza Y esto lo pongo dentro del álbum A veces escribo una carta a mano Hago cositas, pequeñas cosas Que pueden destacar y que pueden decir Wow, este tío se lo ha tomado en serio Este tío pone algo de sí mismo en el trabajo Para él este día que para nosotros ha sido nuestra boda O nuestra sesión de preboda Significa algo Entonces con esto puedes destacar Tanto imprimir algo ya para todos Como mucho más personal es escribirlo a mano Si no tienes muchos clientes No tienes por qué imprimir algo Yo lo que hago es imprimirlo Pero luego añadir una nota escrita a mano Son ese tipo de cosas que nos ayudan a destacar Y te diferencian Porque igual Esta pareja Cuya boda has fotografiado Es muy poco probable Que te vuelvan a contratar Para fotografiar La otra boda que van a tener Porque Esperemos que no se van a casar otra vez Si se van a casar otra vez Es porque se han divorciado Esperemos que no Pero Ellos tienen amigos Tienen familiares Conocen personas Que pueden necesitar fotógrafo Y cuando tú destacas Te quedas En sus recuerdos Te quedas en su memoria Cuando alguien pregunta por un fotógrafo Dice Uy ahora tengo que buscar un fotógrafo Para mi boda La probabilidad de que digan Espérate Tengo el fotógrafo para ti La probabilidad de que ellos digan esto Aumenta muchísimo Y estas son las pequeñas cosas En las que vamos a hacer énfasis En los siguientes vídeos también Conseguir que el cliente te haga publicidad Pero no pidiéndole por favor Recomiéndame a alguien Porque No te van a recomendar de esta forma Te van a recomendar Solamente Si de verdad destacas Porque es Psicológico Si destacas Te recomiendan Te voy a dar un ejemplo Mira lo que me ha mandado un amigo Este es el logotipo De su tienda de informática Y ha hecho Una especie de peluche No lo hace para todos Me lo ha enviado a mí Y con esto Él ha destacado Y tiene una tienda de informática Ni siquiera Ni siquiera Trabaja con un trato Digamos Tan personal Con las personas Y nosotros Nosotros nos quedamos atrás No hagas esto Piensa en lo que puedes aportar Si no te dedicas a la fotografía De bodas O de sesiones Cualquier tipo de cliente que tengas Tú puedes hacer algo Para impresionarle Puedes hacer algo Para destacar en sus ojos Piensa En cómo puedes hacerlo Prepara algún detalle Para tu cliente Este ha sido el video para hoy No te pierdas No te pierdas el del lunes que viene Y tampoco El del lunes pasado Así que Echa un vistazo Seguramente vas a encontrar Muchos consejos útiles Mi objetivo con estos videos Es que tú crezcas Y esto para mí Si hablamos de publicidad Es la mejor publicidad Que tú crezcas Que yo Haciendo estos videos Tú llegues lejos Que puedas petarlo Que puedas conseguir Vivir De lo que realmente te gusta Este es el mayor premio Para lo que estoy haciendo Yo aquí en YouTube Y espero que tú lo aprecies Espero que lo pongas En práctica Y que me compartas En los comentarios ¿Ha funcionado esto? ¿Cómo ha reaccionado el cliente? ¿Cómo ha reaccionado la otra persona? Cuéntame algo Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima chicos Chao